En el caso de la investigada Peralta Santur, además de que actualmente se encuentra afectada con una medida de impedimento de salida del país, la detención preliminar requerida de una serie de actos identificados como especiales que requiera para su realización que la misma permanencia privada de su libertad por el periodo solicitado, sobre estos debe señalarse que la investigada se apersonó a la Fiscalía, entregó sus dos pasaportes, apersonó a su abogado e incluso estuvo presente en el registro que realizó la Fiscalía en las instalaciones de su oficina, con la cual se evidenciaría su disposición en esta investigación. Con ello, no se supere el análisis sobre la idoneidad de la medida de detención preliminar solicitada y, consecuentemente, no corresponde ingresarse al análisis de necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto respecto a la investigada Peralta Santur. Ese es el razonamiento del juez Juan Carlos Checley para decir detención preliminar para Andrés Hurtado, sí, detención preliminar para la Fiscal Peralta, no. Es lo que establece, eso está en la resolución que han tenido en los autos de investigación para estos dos personajes. Estamos a las siete de la mañana con diecinueve minutos. Alonso Ramos ha publicado hoy también en sus redes que el Poder Judicial denegó pedido para detener a Fiscal de Lavados de Activos y Servicios de Peralta por siete días recientemente suspendidas en el día de su cumpleaños. Orden solo fue exactamente lo que estamos definitivamente señalando, ¿no? Sí, han escuchado ustedes el razonamiento. ¿Por qué para Chibolín sí y por qué para la jueza Peralta no? La Fiscal Peralta no. Dice que para la Fiscal Peralta no. No porque ella vino y entregó su pasaporte. No porque ella vino y además entregó celulares también, sus dos celulares. Entregó sus celulares, o sea, no ha habido necesidad de hacer levantamiento de comunicación, tome mi celular y investigue. Y además, durante el tema de la intervención y el allanamiento a las oficinas, a los documentos y a todo lo demás, ella ha estado presente dando supuestamente todas las facilidades del caso. Ese es el argumento que señala el juez para decir que a la Fiscal Peralta no deberían darle este asunto de la detención preliminar. Ahora, lo de Chibolín, estaba un informe policial determinando que estaba no ubicable. Un informe que a mí me pareció, y lo he dicho, bastante ridículo porque más ubicable que Chibolín no había porque el momento que le buscaban estaba haciendo programa. Pero para el juez, por supuesto, lo que vale es el informe oficial, y el informe oficial decía eso. Por eso el abogado, mientras le entrevistaban ayer y mientras le entrevistaban, él se enteraba de la detención. Él dijo, nosotros hemos confirmado dónde está Andrés Hurtado. De hecho, si hoy están en la clínica con Andrés Hurtado es porque nosotros dimos la dirección, establecimos el lugar donde se ubicaba Andrés Hurtado. El asunto es que Andrés Hurtado no tiene arraigo, no tiene casa, no hay nada de propiedad de su nombre. Estaba viviendo en un hotel, en otro hotel, en otro lugar, y por supuesto eso le complica muy seriamente. Su arraigo laboral, que sí tiene la fiscal, está roto. Ya no está en Panamericana, le han suspendido. Su movimiento migratorio es realmente impresionantemente muy, muy, muy prondoso. Es decir, todas estas cosas hay que ver y hay que evaluar al momento de determinar la posibilidad de fuga o de obstrucción a la labor de la justicia. Ciertamente, Julio Rodríguez es el abogado que está patrocinando ahora mismo a Chibolín. También es abogado de Samir Villaverde, otro de los homenajeados de Chibolín en su programa. Este círculo de abogados que son los que patrocinan a estos personajes. Y cuando yo les estaba hablando del fiscal, ¿se acuerdan de la Día del Fiscal? Debo decir que el fiscal encargado de coordinar los detalles del evento habría sido Miguel Vegas Bascaro, que seguramente va a tener mucho que explicar sobre este famoso día y la famosa celebración. ¡Gracias!